profundamente convovido por la partida el más grande actor de los actores y hablo de su grandeza no sólo como actor sino también como ser humano que me ha honrado con su amistad y con quien he tenido el privilegio de compartir el sagrado escenario y participar en una escena inolvidable en la película general cuando yo un revolucionario se enfrenta a este hombre a este gran hombre es que digo gran actor y gran hombre, no puedo dejar de decirlo inigualable incomparable inconmensurable un gran ejemplo para todos los que amamos el teatro, el cine y la televisión nadie como él se ha dedicado un cuerpo y alma a su oficio y nadie como él nadie como él su repertorio ha interpretado a los más grandes personajes de la literatura dramática, bendito sea y en paz descanse mi querido don Ignacio López Tarza señor sabemos que era un hombre muy cercano a sus amigos y que tenía muy una relación muy estrecha los buscaba, les hablaba, siempre cercano y además sencillo y además sencillo, humilde en su grandeza así son los grandes como con Ignacio la última vez que habló con él, ¿cuándo fue señor? Recuerda ese momento la última vez que nos vimos fue en una entrega de premios me dijo, ¿cómo estás Sergito? y yo le dije feliz de verte feliz de verte feliz de verte mi querido don Ignacio ¿cómo estás tú? ahí andamos muchas gracias gracias